El abogado Ovidio Isfran, encargado de la Oficina Regional aquí en Concepción del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat, MUD, habló acerca de los interesados en esta convocatoria que realizaron para la inscripción de postulantes a subsidios individuales dentro del programa Fonavis. Esta convocatoria cuenta con dos modalidades para la adquisición de las viviendas, por un lado la construcción en lote propio y por otro la compra. Los porcentajes de subsidios se definen de acuerdo a los niveles de ingresos de los postulantes, según le explicó. Realmente sí tuvimos mucha concurrencia de gente, ¿verdad?, interesada a postularse a este llamado que tuvimos por el programa Fonavis, que es para familias de situaciones de vulnerabilidad, personas con discapacidad y enfermedades crónicas. Este llamado empezó el 29 de agosto y terminó el viernes pasado, el 23 de septiembre, ¿verdad? Realmente estuvieron más de 150 familias postulándose y esperemos, ¿verdad?, de que puedan calificar socialmente, porque ahora al cerrar el periodo de postulación se va a hacer la evaluación de las carpetas presentadas y posterior a eso va a salir una calificación social. Y una vez que tenga esa calificación social esa gente, entonces tiene que ver de acuerdo a la modalidad que se postularon, porque hay dos modalidades que se habilitó, que es para compra y construcción de vivienda en lote propio. Indistintamente, en ambas situaciones se requería título de propiedad, ¿verdad?, y toda esa gente que se postularon reunían las condiciones y por ende nosotros le estuvimos inscribiendo a esa gente. Cabe destacar también que este llamado, de acuerdo al ingreso familiar de cada postulante, si es que no superaba el salario mínimo legal vigente, el nivel de subsidio es de 95%, y la contrapartida de las familias que van a ser beneficiadas va a ser solamente del 5% que van a pagar en un momento que sale el subsidio, ¿verdad? Próximamente habría otro llamado en puerta, ¿qué información maneja el resultado? Realmente seguimos con el llamado a postulación, toda esta familia que inclusive es persona soltera o soltero, que pueden recurrir a postularse, pero este es en modalidad de subsidio hasta el 20%. Y la contrapartida ya sería el 80% que sí o sí tiene que ser un crédito hipotecario. Nada más que este llamado es para modalidad de compra de vivienda. Y lo restante tiene que recurrir a las entidades financieras, bancarias o cooperativas, donde le van a otorgar el crédito para que pueda pagar la contrapartida, ¿verdad?, que es el 80% como máximo, ¿verdad? Dependiendo del ingreso, porque esta persona puede ganar de 1,5 hasta 7 salarios. O sea, de más de 17 millones y tiene un salario, puede acceder a un subsidio del 5% nada más. Y la contrapartida es lo que es más de 600 millones puede recurrir para compra de vivienda en la institución. Y van a obtener un 5% de subsidio y la contrapartida sí o sí tiene que recurrir a los bancos, ¿verdad?, para que pueda darle el crédito hipotecario. Mucha gente suele venir aquí en esta oficina a preguntar a este, ver un poco qué se puede hacer. ¿Tienen suena tener mucha visita? Realmente la semana pasada tuvimos, casi no tuvimos tiempo, ¿verdad? Gracias a ustedes también que vienen acá a difundir los programas que tenemos y también la ubicación y lo que podemos ofrecer a la gente. Eso nos ayuda bastante a que muchas familias se despiertan y que ya no caigan más en los dirigentes que de repente recurren hacia ellos y que le prometen vivienda sin saber en realidad si existe la posibilidad de acceder a dicho beneficio, ¿verdad? Entonces nosotros agradecemos y somos muy agradecidos a los medios de comunicación local, ¿verdad?, que nos ayuda también a promocionar los programas que tenemos, cuáles son los requerimientos y qué tipo de familias pueden beneficiarse de estos programas que nosotros ofrecemos. Gracias a vos.